Bueno, el 19 de agosto es el Día Nacional de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico. Muchas veces la gente lo conoce porque el hecho se hace público, porque lo vinculan con alguna figura conocida, ¿no? Ha pasado con el vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Antilly. ¿Recuerdan cuando estaba casado con la periodista Nancy Pasos? Que uno de sus hijos tuvo esta situación. Yo recuerdo también otro, un directivo de una importante cadena de supermercados de origen francés en su momento. En lo personal me tocó, mi hermana falleció de eso, así que en casa siempre conocemos esa situación. Y la verdad es que es un buen momento para informarnos porque esta semana se hacen actividades de concientización y de información, que es lo más importante. Siempre digo que la herramienta más importante que puede tener un ciudadano es estar informado para poder actuar. Y para eso tenemos a Silvia López. Ella es doctora y es subgerente operativa de Epidemiología Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control y nos ha hecho el favor de atendernos. Silvia, muy buenas tardes. Carolina Suárez aquí en El Ojo de la Tormenta te saluda. Muy buenas tardes, Carolina. Encantada. Y lamento mucho lo que acabas de contar. Sí, bueno, son situaciones que a veces son personales, pero que te tocan de cerca y parecen como, bueno, ¿cuántos casos habrá? ¿Cuántas situaciones se viven como esta desde los que fallecen hasta los niños que quedan mal? Hay muchas preguntas que te quiero hacer, pero contanos un poco cuándo nace, cuándo se comienza a investigar esto y cuántos casos, cómo estamos hoy en la Argentina, ¿no? Claro, bueno, mira, te cuento que el 19 de agosto es el día que nació el doctor Carlos Gian Antonio, que fue el que primero investigó en la Argentina y el que hizo los primeros trabajos. Por eso, bueno, en homenaje a él y todo lo que se avanzó gracias a él, se instauró que el 19 de agosto sea el día del síndrome de necomolítico. Bueno, esta enfermedad es transmitida por la ingestión de agua o alimentos contaminados por una bacteria que produce una toxina y esta toxina realmente produce efectos muy fuertes, inicialmente desde diarrea con sangre, los chicos pueden ponerse anémicos, estar pálidos, tener debilidad, decaimiento y también a veces dejan de orinar y se afectan los riñones. Claro, el primer problema es que a veces hacemos autodiagnóstico en casa, es el error más común, ¿no? Sí, sí, seguro, porque un chico cuando empieza con una diarrea a veces uno no piensa en esto, pero como así regularmente se transforma en sanguino lenta la diarrea esta, entonces eso lo lleva a la madre a salir corriendo, ¿no? Y a ir a consultar. ¿Cuándo, digamos, esta es una alerta, el hecho de encontrar sangre, como bien decías, en la materia fecal, ¿no? Seguramente, ¿qué otro alerta temprana puede tener que lo pueda diferenciar para que los padres que nos están escuchando, bueno, puedan decir, bueno, a estar pendientes de esta situación, padres, tíos, abuelos, familiares, amigos, en términos generales, para evitar llegar tarde, ¿no? Mira, básicamente es esto, o sea, la diarrea en cuanto se transforma en sanguino lenta, o el chico está decaído, tiene vómitos o alguna otra sintomatología, obviamente, en un inicio no se puede distinguir de otro tipo de diarrea, pero como enseguida se hace sanguino lenta en la mayoría de los casos, ¿no? Siempre es igual, pero en la mayoría de los casos se torna sanguino lenta, entonces eso sí, por supuesto, alerta mucho a los padres para que vayan a hacer una consulta. Hablamos siempre de chicos de edad muy temprana. ¿Esto por qué se da? Mira, estadísticamente lo que se ha comprobado es que la mayoría de los casos son en menores de 5 años y generalmente entre los 2 y los 4 años sucede esto. Así que sí, es como estadísticamente hemos comprobado eso, pero ha habido casos de chicos un poco más grandes, de 8 años, 10 años, 12 años, así que este sería como lo que le llamamos nosotros el síndrome urémico-homolítico-pediátrico, precisamente. Y ahora nos vamos a la etapa de prevención. ¿Cómo evitar llegar a esto para todos, en realidad, no solamente para los chicos, sino para todos los miembros de la familia? ¿Qué hacer en casa? ¿Qué tener presente siempre cuando hablamos de alimentos y cómo evitar llegar a esta situación? No sé si el término es contagiarnos, ¿no? Porque hablabas de un cambio que se produce en los alimentos, ¿no? Claro, claro. En realidad hay dos formas, y déjame que te explique un poquito, porque si no, a veces uno no se entiende por qué se hace la prevención y por qué uno dice lo que dice, ¿no? Esta bacteria se encuentra normalmente en algunas especies animales, y específicamente en la vaca lo tenemos muy comprobado, que la contiene en el intestino. Entonces, por eso son todos los cuidados muy relativos a la carne, sobre todo a la carne picada. ¿Por qué? Porque la carne picada, generalmente, si el animal, cuando se lo faena, llega a salpicar el resto de la carne, y posteriormente uno pica la carne, la carne picada se transforma en un medio de cultivo. O sea, al estar picada con esa bacteria, y tener humedad, temperatura, etc., la bacteria se reproduce. Por eso, la primera prevención es cocinar muy, muy bien los productos con carne picada. Las hamburguesas, tanto las albóndigas, un pastel de carne, el relleno de empanadas, por eso a veces lo aclaramos bien, porque no es el churrasco, no es el asado, sino lo que está en la carne picada, que al ser jugosa, como suelen hacer muchos, que sea jugoso, rosadito, el peligro está ahí adentro. Por eso, lo primero es cocinar muy, muy bien todo lo que se hace con carne picada. ¿Son útiles los termómetros de temperatura para las carnes en estos casos, o realmente con abrir nos damos cuenta y la no presencia de sangre o que esté bien cocinado es suficiente? Bueno, para el ama de casa que no tiene un termómetro, obviamente es más sencillo pensar en que si la carne tiene un color homogéneo y no desprende jugos cuando la cortamos, estamos seguros de que llegamos a la temperatura. Que la temperatura que se considera que mata a esta bacteria es 72,2 grados, por eso sí, obviamente sería muy útil tener un termómetro, pero no es algo que tengamos todos en casa. Pero sí, mirar muy, muy bien que esté todo cocido parejo y sin jugo, bien sequito, ¿sí? Como decimos todos. Sí, y al turno de las tablas en casa, separar las tablas es lo más recomendable. Ahora está muy de moda esto de las tablas de cada color, así lo diferenciamos rápidamente. Bueno, la de un color para la carne, la de otro color para verduras, ¿es correcto eso? Sí, eso es, por un lado es correcto, estamos todos de acuerdo, pero también es antieconómico que uno tenga tantas tablas. No, sí. Entonces entendemos que sí, eso es algo, es una metodología para recordar, pero también es importante lavarlas, porque si uno tiene una tabla roja, como se debería usar para las carnes y no la lava nunca, tampoco es higiénico, ¿sí? Entonces lo importante es tener una tabla, dos o tres, o las que puedan, pero lavarlas muy bien, las tablas cuando se usan con carne, si se van cortando, o sea, se van desgastando, sería importante hasta que se lave con un cepillo, ¿sí? Para desprender bien todo. Entonces lo importante, más que nada, para no confundirse mucho, que recuerden, es la higiene, la higiene de la tabla. Cuando hablas de lavar bien, el detalle por ahí es, ¿le pongo una gotita de lavandina, lo cepillo con eso? ¿Es muy exagerado? No, 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 siempre lo primero es, como imaginarnos, nosotros primero laremos lo que se ve y después lavamos, ¿sí? Acá es lo mismo, acá todo lo que vemos que está inicialmente sucio, que es macroscópico, eso hay que lavarlo bien, pasarle un cepillito, estaría todo, sacamos primero lo más grueso, y después podemos sumergir la tabla en lavandina diluida, ¿sí? Eso sería lo ideal, una limpieza ideal de la tabla. ¿El material cambia? ¿Plástico y madera? Sí, tanto el plástico como la madera se van, con el tiempo se van rayando y va penetrando eso, entonces podés hacer un poco hincapié con lo del cepillito, ¿no? Cepillarlas bien, y la lavandina al cepillar bien, estaría penetrando bien. Para asegurarnos de que llega a toda la superficie. Claro, claro, sí, 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 exactamente. Hablaste de la carne, un producto fundamental en la cocina de los argentinos, pero ¿hay posibilidad de que otros alimentos también se vean alcanzados o hay que poner la lupa? Sí, 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 por supuesto. Al hablar de que esta bacteria puede estar en el intestino del ganado vacuno, pensemos también que a veces se trata de abonar frutas y verduras en una quinta, en una huerta, también con materia fecal. Sí, entonces eso va directo a estas, sobre todo a las verduras de hoja, a las frutillas, a los que están muy en el piso, más tipo rastreros, son las que se pueden contaminar con este tipo de fertilizaciones. Por eso necesitamos lavar todo muy, muy bien, todas las lechugas, hoja por hoja, separarlas, hoja por hoja, lavarlas bien, enjuagarlas muchas veces, y después sí, la podemos colocar en agua, un litro de agua, dos gotitas de lavandina, dejarlas 20 minutos, que actúen y después se enjuagan y se consumen. Siempre el agua que usamos también tiene que ser segura, ¿no? Tiene que ser agua hervida o agua desinfectada con lavandina, o agua potable como, bueno, nosotros tenemos la suerte en la Ciudad de Buenos Aires de tener agua potable. Y sí o sí en ese caso tiene que ser con algunas gotitas de lavandina, por ejemplo yo en mi caso lo hago con vinagre. Sí, lo que pasa es que el vinagre, depende de la concentración del vinagre, y necesitamos por ahí más concentración de la que uno cree. O sea, dos gotitas de, claro. Nos aseguramos con la lavandina que con el vinagre. Sí, hay muchas teorías de cómo desinfectar los productos, inclusive hay productos para desinfectar frutas y verduras, pero no se ha comprobado que sean más eficientes. Entonces, como hay tantas posibilidades, lo importante es lavar muy bien, muy, muy bien y enjuagar muchas veces. En este momento, en la pantalla de Telemax, mientras estás, bueno, estamos dialogando, se están viendo las recomendaciones, cómo prevenir justamente cotidianamente para evitar estas situaciones, pero ¿hay alguna página web que recomiendes que se pueda ingresar para que los padres puedan ver más información? Sí, mira, en la Agencia Gubernamental de Control, la página de la Agencia Gubernamental de Control, la AGC, si pueden entrar, y donde dice Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, hay información, hay videos, y bueno, todas las páginas del Ministerio de Salud y todas las bromatologías del país, que estamos haciendo una campaña de todo el país para prevenir esta enfermedad, y hemos hecho un video entre todos para que todo el país, que estamos sufriendo todos esta enfermedad, porque no es típica de la Ciudad de Buenos Aires, en todas las provincias hay casos, estamos haciendo una campaña de prevención. ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántos casos registran ustedes? Bueno, mira, las estadísticas del año pasado, por ejemplo, son más o menos alrededor de 300, casi 350 casos. Lo mismo ha pasado en 2017, pero bueno, en el año 2008, 2008, 2009, hemos tenido alrededor de 500 casos, o sea, hemos ido bajando un poco, pero evidentemente no llega a la gente todas estas recomendaciones, porque al no haber vacunas, lo importante es esto, saber esto, la prevención, por ahora no hay otra cosa, entonces lo importante es tener todos estos cuidados, evidentemente, tendrían que disminuir más los casos, y no podemos bajar de 300 casos, o sea, hay una mamá, o una papá, o alguien que le cocina, que no sabe bien de todas estas cosas, entonces lo importante es que lo digamos constantemente. Totalmente. Bueno, como decíamos al principio, la información es la mejor herramienta que podemos tener. Obvio. Bueno, te agradezco muchísimo, Silvia, un placer. Gracias, Carolina. Hasta luego. Era Silvia López, subgerente operativa de Epidemiología Alimentaria de la AGC, la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Gracias. Gracias.